¡Cuarteteando! Se pone rendida a sus pies Se toma una birra Y con sus amigos se burla de ti Se caga de risa Y cuenta que mientras tú lloras por él Él está en la cama con otra mujer Pero ¿quién se cree? ¿Quién se cree que es él? De silencio en diva Que a una mujer no se la maltrata No se la lastima Que llegar borracho y pegarte por nada Eso no es de macho, eso es de marica Decirles y olvidar Que a una mujer no se la maltrata No se la lastima Tirarte a la cama y sacarse las ganas Eso no es amar, eso es abusar Decirles yortiva que conmigo te vas Decirles yortiva que conmigo te vas Se toma una birra Y con sus amigos se burla de ti Se caga de risa Y cuenta que mientras tú lloras por él Él está en la cama con otra mujer Pero ¿quién se cree? ¿Quién se cree que es él? De silencio en diva Que a una mujer no se la maltrata No se la lastima Que llegar borracho y pegarte por nada Eso no es de macho, eso es de marica Decirles yortiva Que a una mujer no se la maltrata No se la lastima Tirarte a la cama y sacarse las ganas Eso no es amar, eso es abusar Decirles yortiva que conmigo te vas Decirles yortiva que conmigo te vas Decirles yortiva Que a una mujer no se la maltrata No se la lastima Decirles yortiva que conmigo te vas Que a una mujer no se la maltrata Eso no es de macho, eso es de marica Decirles yortiva Que a una mujer no se la maltrata No se la lastima Tirarte a la cama y sacarse las ganas Eso no es amar, eso es abusar Decirles yortiva que conmigo te vas Decirles yortiva que conmigo te vas Decirles yortiva que conmigo te vas